¡Hola capullines! En este video voy a hacer el unboxing de estas luces LED para moto que me ha llegado de Aliexpress Así que vamos a hacer el unboxing y ver lo que hay en esta cajita en 1, 2 y 3 Y ahí está, miren las luces LED que es la marca Storm Se llama Storm como tormenta, miren Entonces ahora vamos a ver los detalles de estas luces LED Bueno capullines, ahora sí vamos a ver los detalles de esta luz LED que es la marca como le dice X-Store, ahí está Esto lo compré en Aliexpress a 16 dólares tanto Ahí lo voy a dejar donde lo compré, la tienda ahí Para que vean los detalles Esto funciona tanto para moto como para carro, para las dos cosas Entonces vamos a abrir esta cajita, a ver Y ahí está, miren las luces LED, ahí está, son dos luces LED, 1 y 2 Este tipo de conexiones, ahí solo voy a dejar el tipo de conexión, todos los detalles Entonces vamos a instalar estas lucecitas en 1, 2 y 3 Y ahí está, miren como alumbra este foco, miren la cantidad de... la distancia y la luz LED Y aquí se puede notar esta la luz LED, miren voy a apagarlo, voy a apagarlo Está miren y ahora miren la diferencia, ahí, ahí, jajaja Esta es la luz, esta solamente es la, un foco, un foco y este es con los dos focos, hay también la diferencia Así que estoy satisfecho con esta luz de Aliexpress Y bueno capulines, ya vieron la prueba en la noche de estas luz LED Es, alumbra bastante, es luz blanca Y estoy satisfecho con estas luz LED que me ha gustado bastante Abajo en la descripción del video te voy a dejar el link de la tienda de Aliexpress Donde lo compre estas luz LED Y también puedes chequear mis otros pedidos que he hecho en Aliexpress Te lo voy a dejar por acá, por acá, por acá o por acá para que lo cheques Y nos veremos hasta otro videazo capulines Chau 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 ch